...que está llegando al límite. El sector sanitario, en concreto este, el centro de salud de Utrillas, ahora mismo tiene unas deficiencias graves que todos las estamos sufriendo. Todo el mundo tiene quejas, reclamaciones y lo más importante, tenemos que irnos a las urgencias, a Teruelo, a Cañiz, porque aquí no se puede cumplir. Esto es una llamada de atención a las instituciones. Aquí, como he dicho, estamos implicados todos. Y el problema que nos viene ahora es que empezamos una sexta ola y no sabemos a qué nos enfrentamos. Creo que se lo tienen que tomar muy en serio porque la situación es altamente complicada y todos tenemos que arrimar el hombro. Ayuntamientos, como lo estamos haciendo, hemos ofrecido todo lo que tenemos. El gobierno de Aragón tiene que intentar buscar soluciones. Nosotros no vamos a dar las soluciones, hablo en nombre de todos, incluso de los movimientos. Nosotros podemos proponer y podemos decir qué hacer. Pero es el gobierno de Aragón quien tiene que tomar decisiones y cambiar seguramente la legislación para que tengamos médicos y sanidad de calidad y digna, como dice el lema. No podemos tener una sanidad coja y una sanidad como la tenemos ahora mismo. Hay que agradecer hoy especialmente a los sanitarios que están aquí adentro y muchos que han sufrido esta pandemia. Muchos están de baja y algunos han dejado en ello la vida. Bueno, pues lo primero es reconocer su labor y lo siguiente es unir todos juntos, como estamos hoy aquí, para reclamar de verdad una sanidad justa y digna y que no tengamos que saturar las urgencias del obispo Polanco como está pasando en este momento. En nombre de todos agradeceros y principalmente hay que alzar la voz y en este caso los que estáis aquí nos hubiese gustado que viniera más gente. La situación es difícil, hay miedo y la pandemia nos coarta. Pero hay que decir a todo el mundo que la sanidad en la cuenta minera ahora mismo ha tocado el suelo. Hay que reivindicarla y hay que hacerlo con actos como este, que no es el primero ni el último. Van a ser sucesivamente, estamos hablando con los movimientos que cada mes se va a plantear una acción y esta era para que todo el mundo vea que estamos todos en el mismo barco. En nombre de todos agradeceros a vosotros. Muchas gracias.